vamos a hablar de cuáles son las personas más odiadas por tus compatriotas peruanos personas odiadas aquí en tu país y así que vamos a leer esto para entrar en contestar que tú opinas yo te voy diciendo y tú me dices ya por ejemplo aquí una persona dice no soy peruana pero vivo en perú y creo que odian a laura bozo si hay mucha gente que la detesta pues la detesta por sus top shows que lo que pasa es que ella vendió una imagen de nosotros que hasta tu país llegó pues no sé uno va y este y tú dices no por ejemplo ya me ha pasado yo fui y me dijeron este donde eres en república dominicana hija soy peruana y me responde una señora pero tienes dientes y yo dije que porque se supone que no debe de tener dientes y me dijo porque las peruanas no tienen dientes y siempre usan polleras o faldas así y yo le dije no señora usted ha visto a laura bozo o no fue así por ese programa que ella tenía su top show que ponía retos así súper asquerosos que se lamían la axila por plata era un asco eso eso era un asco pero era algo que consumían lo vendieron a nivel mundial cuando yo era niña te estoy hablando y yo me acuerdo que mi abuelita miraba esos top shows pero ella miraba a cómo se llama mira ya yo me acuerdo de cuatro ya mónica ceballos mónica chan maritere y laura voz ok eso era el programa más explosivo y un hombre que era jorge henderson me acuerdo ya pero de qué trataban sólo me acuerdo mónica ceballos ya estuvo hasta que yo era grande con vale la pena soñar que yo veía eso incluso también veía lo de los cómicos ambulantes que me orinaba risa y cuando tu hermana estuvo acá se los enseñé y eso era lo más gracioso obviamente hablan muchísimas groserías pero ya pues es muy gracioso pero en realidad laura bozo se ganó un poco el desprecio de todos por eso también pues en su momento por los vínculos en los que vieron pues no que ella se prestó para el gobierno y le daban plata por eso estuvo presa una cosa si no sacaron sus vladivideos sus vladivideos aquí dice otra peruana que keiko fujimori es la mujer más odiada del perú pero ella pone un pero pero pierde incluso frente a pedro castillo que tú no ella dice que keiko fujimori es la mujer más odiada del perú y es tan odiada que incluso pierde contra pedro castillo por eso o sea y teniendo en cuenta que con el golpe de estado que quiso meter pedro castillo no fregó pero no se ganó el repudio mucha gente pero keiko fujimori yo creo que ella arrastra un odio o sea como familiar por así decirlo no por todas las personas que están en contra de su padre y ya como heredado eso tiene que ver mucho eso me da la impresión no que es como como así si tú te pones así a ver fríamente pedro castillo en el caso de nosotros ganó porque mucha gente dijo ni fregando votamos por keiko pues entonces empezaron a votar sin medir consecuencias por por pedro castillo no ok por lo menos en lima este no no te puedo hablar por por provincia no pero si tú a un ciudadano de a pie le preguntabas no o le preguntas este o ibas en un taxi por casualidad le consultabas en el al taxista señor por quien usted va a votar no normal no algunos te decían por pedro castillo porque yo ni fregando vuelvo a votar por la china por decirte no entonces por eso no pero ahora eso es en mi experiencia en lo que yo iba preguntando si otra gente tiene otra experiencia es otra gente pero en ese caso era así pues no ok este y seguimos con la a entonces dame un número de cuánto tú crees que ella es odiada en perú del 1 al 10 yo creo que un 3 no un 5 un 5 sí ok ok un 5 yéndonos a la misma familia a la misma familia el patriarca dicen por aquí que alberto fujimori puede ser uno de los más odiado en perú pero por el contrario siento yo que es uno de los más queridos porque la gente ha celebrado que lo liberen exacto no sé qué tanto no sé qué tan así sea hay mucha gente que probablemente lo deteste pues no pero como cualquiera pero no siento que sea el más odiado del país no ok yo le doy a alberto un un 7 porque yo he leído muchos comentarios en contra de él pero miles y miles y miles y miles y también miles y miles de personas que están contentos entonces sería un 5 pues porque es como un vitamita un 5 un 5 es cierto por aquí dice uno de los más odiados en perú chibolín ay dios pobre señor no chibolín es es que es porque su personaje personaje que de verdad uno se vacila mucho no lo que pasa es que tiene uno a veces hace unos comentarios que los ha hecho al aire que son tan estúpidos pero yo creo que en meterse tanto en el personaje que él ha vendido como tal de de magnate por decirlo así y y menospreciar con la forma de hablar que tiene eso es lo que lo ha jodido con las personas a chibolín le damos un 1 sí cómico es su persona claro este sigue otra persona llamada sigri basa esa es una doble cara ella yo me acuerdo ella era como es conductora de noticias y ella le preguntaron alguna vez este tú dices todo esto porque tú quieres llegar al al gobierno y agarró y dijo no yo nunca después estaba lanzándose de congresista yo te digo a ti no pero ella de verdad es es no sé por lo menos si me preguntas a mí yo porque este tipo de cosas y comentarios y así no no se pueden decir no pero y menos porque es mujer aunque yo soy mujer y podría expresarme libremente cuando cuánto tú le das 10 el día entre y están y están tan es falsa es una hipócrita de lo peor ok es falsa o sea porque si tú tienes un concepto de de algo te vendes así ese es el problema que yo tengo en mi vida ya en mi vida yo voy a voy a decirlo de una manera más educada por por encontrar una palabra ya yo soy una mujer que yo no tengo ningún tipo de problema con ninguna con las personas siempre y cuando se muestren tal cual son desde un inicio si tú eres boca sucia desde que te conozco no te estoy diciendo que me mentes la madre pero muéstrate como eres claro si tú eres una persona que no sé pues que tienes tus convicciones y tus y tus tus metas bien puestas de algo que quieres muéstrate como eres si tú a mí me vendes el papel de mosca muerta y luego yo veo lo que eres yo no soporto esa clase de gente o sea simple y sencillamente yo las veto las quito porque no me gustan y me se me hacen detestables yo no soporto a la gente que te vende un papel o que se porta de una manera delante de determinadas personas y tú sabes lo que es por atrás claro esa clase de gente yo la detesto desde lo más profundo de mi ser no puedo convivir con esas clases de personas ok vamos a leer esto y eso de aquí en los hechos existen presentadores de programas que se han ganado el rechazo de las personas pero a los canales de tv no les interesa lo que las personas opinen no les interesan sus gustos sólo les interesa imponer un tipo de programación televisiva intragable si se menciona a quien se ganó el rencor de las personas se encabeza la lista a los canales de televisión si hay muchos programas de televisión que los presentadores se pasan ya hay muchísimo y mayormente los programas de chismes y si ese comentario no y no sólo eso porque es verdad creo que les pusieron al canal 4 la lavandería de pachacamac y es cierto gente que sale en algún escándalo por maltrato por golpe por por infiel por cualquier cosa caramba lo sientan ahí y les ponen programa si es cierto qué bestia o qué es esto ya es como que la otra sale alcoholizada un pésimo ejemplo para la juventud y la regresan otra vez al mismo programa de armar vasitos a conducir no entiende aquí es una persona es difícil responder por cada odiado tiene como contraparte un gran pan base o sea lo que yo te dije con alberto fujimori hay un montón de gente que lo detestan a favor y hay un montón de gente que lo quiere entonces es un poco complicado no bueno para terminar hugi esta es la primera parte de esto ya de este bloque no puedo creer que hayan puesto esta persona aquí en el comentario susi días una mujer que muy simpática en la forma de ella ser y todo eso y como que muy chistosa con las mejores frases de sus dietas sus dietas y que la odien no 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 pero mira mira el contexto dice seguro me ganaré el rechazo de muchos pero sus ideas me parece detestable desde que dijo que la nueva pareja de su ex quien fue víctima de violencia por parte del ex en cuestión se lo merecía ahí se pasó si ella dijo yo no no lo he visto pero eso eso para mí no la crea como alguien que uno tenga que odiar pero si si lo dijo si pues es es deplorable que una mujer diga eso pero susi díaz que en otro comentario es cierto como congresista oye siendo una vedette y siendo jovencita fue la que más proyectos de ley presentó como congresista fue la que de verdad cumplió su palabra que cuando ganó su primer sueldo si no mal recuerdo se fue un asentamiento humano y lo dio o sea en verdad eso no es una mala persona es más mira ni tú ni yo tenemos que hacer unos tontos tú y yo la conocemos tú y yo conocemos a su hija tú y yo nos hemos sentado a comer con flor mil millones de veces y cuando estaba con su esposo con sus hijos su hijito es amiguito de nuestra hija entonces no normal no son o sea ahí es donde yo digo es el personaje que venden porque tú te sientas con ellos y son personas de lo más normal claro entonces padre y sus y es un pan de dios en verdad su 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 faceta de calabazona no es una señora normal correcta yo he tenido el gusto de sentarme con el señor polo campos cuando estaba vivo y ya estaba viejito no y el señor también era un hombre muy educado que de hecho ese no por el señor recuerdo yo recuerdo yo que te empezó a mirar el voto te acuerdas te acuerdas que todo el mundo se lo dijo a él sí pero era un viejo y las celulares le dijeron de que deja de estar mirándole el voto a la señorita no me decía que me vaya a sentar a su costado pero bueno señores esta es la primera parte de este bloque si ustedes quieren otra segunda parte déjenoslo ahí en los comentarios y déjenme ahí en los comentarios cuál para usted es la persona más odiada de perú ese cine con show den su like y suscríbanse